bienvenidos a la serie de vídeos que patrocina arca en este canal una serie de vídeos donde vamos a ver todos sus productos cómo funcionan etcétera etcétera como veis yo estoy súper encantado con ellos son productos totalmente naturales los cuales no he visto en ningún problema en todas estas semanas en los que los estoy utilizando al contrario acuarios cristalinos acuarios libres de algas bacterias azul así que no olvidaros de suscribiros y ver el vídeo hasta el final porque cada producto merece la pena muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios f a hola qué tal espero que estéis bien pues nada chicos el primer vídeo del año lo primero de todo es bueno ya no voy a decir feliz año nuevo porque fíjate ya estamos a final de mes vamos a terminar ya hoy ya es sábado ya el último sábado de enero pero bueno que no he podido subir vídeos antes porque la verdad que he estado muy 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 ligado de verdad he querido subir tengo vídeos ahí también para subir pero la verdad es que no me ha dado la vida pero vamos no por nada negativo vale para que estéis tranquilos todos positivos en los proyectos laborales en la vida de quien me conoce sabe que nunca paro así que bueno entre los negocios las familias etcétera pues la verdad es que no he tenido tiempo para subir y esto como para mí es parte del hobby pues lo hago para disfrutar no lo hago por otra cosa más que para disfrutar y compartir un tiempo con todos vosotros eso sí mis acuarios es lo primero mis acuarios siempre están al cien por cien como podéis ver con su mantenimiento y todo en condiciones eso nunca chavales nunca tenéis que dejarlo que no me entere yo bueno dicho eso vamos a ver hoy nuestro acuario plantado vale os voy a enseñar las nuevas plantas que hemos metido de acuerdo y también os voy a enseñar como habéis visto es un vídeo también patrocinado por por arca por microbe lift y os voy a enseñar también estos gel vale que la verdad es que están da booting están muy muy bien es verdad que mucha gente usa súper grupo y todo rollo ese yo lo usado toda mi vida pero hay una diferencia la verdad es que ahí hay diferencia y la vaya a ver en el vídeo porque hemos pegado la una bucefalandra y eso la hemos pegado a la roca y la verdad que ha sido un visto y no visto dicho eso un poco más os puedo contar que muchas gracias a todos por estar ahí siempre ya somos más somos 3500 muchas gracias a todos los suscriptores y los nuevos suscriptores y bueno deciros también que el nuevo proyecto marino está tardando más de la cuenta vale tendríamos que haberlo tenido a final de año vale antes de reyes pero bueno por motivos que no no podemos hacer otra cosa vamos ni creo que el fabricante que lo está haciendo tampoco lo haga queriendo eso hay que entenderlo muchas veces somos muy pesados y queremos las cosas ya 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 pero bueno mira este hombre pues también quedará cobrado digo yo no bueno dicho eso próximamente ya 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 estará el proyecto que ya sabéis que tenemos todo todo el material no nos falta absolutamente nada solo el acuario que no es poco pero hay que esperar así que dicho esto vamos a ver el acuario plantado ya me enseñaré cómo va el marino que el marino va fenomenal va solo y dentro vídeo bueno pues ahí tenéis el acuario dulce plantado que por fin le he podido meter más plantas bueno vamos a hacer un pequeño resumen también ahí tenéis todos los los tetras ámbar están todos los 10 como podéis ver pues aunque es un acuario pequeño que causó polémica pero como veis pues no se ve como muchos otros acuarios por mucho que tengan mil litros pero tienen cientos y cientos de peces y se ve que están sobrepoblados pues aquí apenas se distingue lo que son los tetras de los de las gambitas yo nunca haría algo malo para los animales de acuerdo si lo hago es porque sé lo que estoy haciendo como veis pues están todas las gambitas por ahí bastando su rollo pipipín papapán crías nuevas como podéis ver esta de aquí chiquitina que está aquí hay chiquitinas por ahí por aquí más chiquitina en fin que están y ahora mismo no es época de que de que crían pero bueno ahí están eso es señal de que están a gusto vale y bueno pues de momento no creo que vaya a meter más plantas me gustaría en un principio a lo mejor algo por él por el fondo no para dejar el fondo con algunas plantitas y eso pero en un principio vamos a ver cómo van tirando éstas que la verdad es que llevan dos o tres semanitas y ya veis tan frondosas verde no se me ha muerto ninguna todavía algunas como la de esta esquina a ver si enfoco algunas como la de esta esquina ya están sacando crías están realizando están sacando raíces como digo yo voladora que van también al suelo eso suele pasar cuando editamos co2 que este es el caso vale que nosotros estamos editando el vídeo co2 de microbe live de la marca de arca vale lo estamos editando estamos editando de todo lo que lo que nos nos trayeron de acuerdo y bueno pues poco más estas son las buses que hemos pegado a la roca como se dais cuenta eso es una roca y aquella pues está en un árbol que también está pegada y este vídeo pues se resume en eso en mostraros las podemos vale que son estas las pocos tenemos vale no creo que crezcan más de acuerdo tampoco voy a hacer una una tabla de plantas y eso que es muy aburrido pero bueno lo que quiero que las veáis que están muy chulas son unas plantas medianas vale para mostraros las buses como están y pues poco más así que vamos a dar paso a al vídeo de cómo hemos plantado más o menos y como hemos pegado las buses falandras a la piedra venga chavales pero aquí como veis pues ya hemos aprovechado para hacerle un pequeño cambio de agua porque ya sabéis cuando plantamos y eso se levanta mucha suciedad ya casi todas las pocos termos estaban plantadas y ahora vamos a pasar aquí como veis el este pegamento de microbelly y vamos a pegar como comenté al principio la las buses y Gracias por ver el video. Fijaros el detalle que la estamos pegando directamente a la roca dentro del agua y sin ningún problema sujetamos unos segundos y ya se queda totalmente pegada hasta el día de hoy. Y ahora ni que lo tenga que decir pues vamos a proceder a plantar las pogotémon que nos quedaban por ahí flotando. Nos cuesta un poquillo de trabajo porque a mi me gustan mucho las raíces cuando vienen largas cortarlas porque eso acelera el crecimiento de las raíces. Por eso nos ha estado costando un poquito más que se queden fijas en el sustrato que es un sustrato nutritivo. Como en este video hablo de todo pues también voy a hablar del mantenimiento y me suele gustar quitar los restos. Por ejemplo este musgo de java que yo no lo metí pero vendría en alguna planta y fijaros la cantidad que he quitado de él. Bueno chavales pues hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado que hayáis visto como le hemos hecho el mantenimiento hemos puesto planta etcétera y nada ya os enseñaré porque todo es un tono que si no se me alarga mucho el video ya os enseñaré el marino. Y eso muchos besitos muchas bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video vale chavales suscribiros que no estáis suscritos y os voy a dar un pequeño spoiler vamos a hacer una rifa gorda 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 por parte de los miembros de Acuarista Unido que ya sabéis que formo parte de ese excelente grupo así que no me enrollo más y hasta el siguiente video chavales adiós bye bye chao. Chavales